Saludos amigos de Todos Deportes, aquí les habla Julio Padilla del equipo Cable X de Carabaños y acompáñennos a la primera etapa de la Vuelta al Mundo Maya. La emoción de la fiesta del pedal arrancó este día en el anillo periférico. Decenas de personas asistieron para no perderse en ningún detalle de la primera edición de la Vuelta al Mundo Maya. El medallista olímpico Erick Barrondo recibió un reconocimiento de parte de la organización. El sacerdote de la parroquia San Cayetano se encargó de darle la bendición a la caravana multicolor. Uno a uno salieron los pedalistas que recorrieron sus primeros cuatro kilómetros en búsqueda de hacer el menor tiempo posible. Gregorio Ibrénez del equipo Movistar cronómetro cuatro minutos y nueve segundos para quedarse con la primera posición y ser el líder de la clasificación general. Bastante contento de volver a un país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos y que más que regresando por la puerta grande y dando una alegría a esta. Sabía, sabía que tenía oportunidad, estaba mentalizado que podía estar peleando la etapa del día de hoy. La verdad que para Movistar ha sido un gran día y para todo el equipo en general. El mejor guatemalteco fue Manuel Rodas de Cable de X que ingresó a ocho segundos y se ubicó en la cuarta posición. No era realmente lo que esperaba, por lo menos pensaba en el triunfo y si no por lo menos estar dentro del podio, pero no será al final. Hay que tomar esto con calma, sabemos de que recién inicia y pues vienen siete etapas que pueden definir esto y estar dentro de la pelea. Por lo menos de Gregory me esperaba esto, la verdad es que él es un hombre que contrarrelogea muy bien, es ex campeón panamericano de contrarreloj y yo sabía a quién me iba a enfrentar. De mi parte pues yo por lo menos esperaba un mejor tiempo, no se pudo, pero la verdad es que también despuesito de las diez y media de la mañana el viento empezó a empeorar y eso fue un factor también que nos perjudicó, pero pues cinco segundos o seis segundos pueden ser mucho o pueden ser nada de aquí en adelante también. La segunda etapa tendrá un recorrido de 143.5 kilómetros, inicia en la ciudad capital con meta final frente al estadio de Zacapa.